¡Suscríbete al canal! ¡Nos agarraron en el pleno chisme, señores! Es que, Judith, bueno, estamos platicando de todo lo que hicimos ayer. Todo lo que hicimos ayer y nos la pasamos muy a gusto. La verdad es que sí. ¿Estás impactada a partir de esta mañana? Bueno, ayer empecé a impactarme con algunas situaciones que estuvieron pasando, pero hoy en la mañana, mi querido Augusto, déjame decirte que me has dejado con la boca abierta. Es que lo que ve y lo que se entera... En las redes sociales están tremendas, así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno publica, con lo que uno hace, dice, piensa, escribe... Y sube. Y sube, exactamente, a la red. Así que, señora... Ay, si me voy a tomar una foto, soy Judith Guajardi, voy saliendo a bañarme y... ¡Tas! ¡Andre! Y que Jorge Robledo... ¡Tras! Y que la Galilea Montijo, ¡tras! Y tras. Y al ratito... Todo el elenco tapatío, bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está, hasta pollito tiene fotos tuyas. Exactamente. ¿Qué se puede hacer? Señores, ¿cómo están? Muy bien, ya se arrancamos. El día de hoy, este martes, un martesito. Augusto, ya no está haciendo tanto frío y eso a mí me enamora, porque ya uno puede salir fresco a la calle, el tráfico está horrible, pero con la mayor actitud para que usted y yo tengamos un martes increíble. 3770-0080, son las líneas telefónicas, ¿para qué? Para que se pongan en contacto con nosotros, porque el día de hoy, bueno, tenemos programado mi querida Judith. Exactamente. Mira qué bonito amaneció Guadalajara, hoy amaneció aborregadito. Con bastantes nubes. No movimos ni el Instituto de Cabañas, ni nada. Oye, ligera contaminación, pero... No, ¿cuál contaminación? Poquita, ¿verdad? ¿Ve cómo se ve en el monitor? Es la bruma de... Ay, sí, es la nieblina, ¿no? Me vas a decir. Sí, claro. Aquí en Guadalajara, nada de contaminación. No, nada. Cero. Poquita, poquita, lo que se merece. Tráfico, nada tampoco. ¿Pero de quién es la culpa? De nosotros mismos. ¿Por qué no afinas tu carro? No, yo afinado tengo mi carro. Lo que debería de hacer más bien es venirme en bicicleta o en... No, en moto no, en bicicleta. En bici, Judith. ¿Qué? Yo opino lo mismo. Imagínense yo, así como ando, o a veces cuando traigo vestido, en bicicleta. ¿Qué tal? Así, mira, otra vez. Ahí, ya llegó Judith. ¿Qué va a vender, no? Ahí está. Oiga, déjeme platicarle que el día de hoy ya llegó, ya está aquí nuestro gran amigo. Edmundo Rivera. Especialista en el potencial de la mente. ¿Tiene un potencial? Claro, ya me lo aprendí. Me tenía haciendo planas para aprenderme tal cual el nombre, el título de mi querido Edmundo Rivera. Pero bueno, ya está aquí con nosotros y después nos va a platicar también de un evento que va a tener recientemente aquí en Guadalajara, que más adelante se lo vamos a platicar, señora, para que esté muy al pendiente. No, no, no. Porque será con grandes. Con grandes. Como él es grande y va a ser con más grandes. Y grandes, y grandes, y todo lo grande. Y va a ser el próximo sábado 15, pero aquí no nos andamos con cosas. No, señores. Aquí yo le voy a regalar boletos el día de hoy, porque usted quiere ir a ver a Edmundo Rivera, a Marta Antonio Regil. Bueno, ahorita le voy a platicar de eso. Aquí le voy a regalar boletos porque, mire, se mocharon. Cómo no, con mucho gusto. Y aquí los tengo. Mira. Ta, 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 ta. Aquí está. Esto va a ser. Viene nada más. En el auditorio Benito Juez. Quiere ir. Aquí está. Aquí están los boletitos. Aprende. Ah, mira. Y emprende. Aquí los tengo. Usted quiere participar. Mira, ahí estamos viendo a todas las personalidades que van a estar. Porque va a estar Edmundo, nuestro gran amigo Edmundo Rivera, Marco Antonio Regil, Rafael Pérez Avellano, Rafa. Y, bueno, ahí. Rafa, Rafa y César Lozano. El doctor César Lozano, amigazo que ha venido aquí al programa también. Y es muy fuerte de nosotros. Aquí tengo pases. Tengo dos pases dobles para que usted se vaya este próximo sábado 15 a este gran evento. Donde vamos a estar todo el mundo con Edmundo Rivera echando los quines. Exactamente. Muy bien. Eso me encanta. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Y, además, bueno, tenemos tips, tips, espectáculos. Oye, Alejandro Fernández. Exactamente. Alejandro Fernández. Amigo. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Por qué metes la pata de nada? Bueno, eso siempre lo ha metido. Eso siempre. Siempre ha estado en el escándalo de alguna u otra manera. Pero bueno, ya van dos veces que mi querido Alejandro Fernández se fractura la rodilla. Y bueno, pues en esta ocasión, él se fracturó el día 7. Recientemente lo acaban de operar de nueva cuenta. Una cirugía que duró aproximadamente dos horas y media. No me equivoco. Ajá. Dos horas y media duró la cirugía. Exactamente. Él se está recuperando satisfactoriamente. Esto fue, se encontraba de vacaciones, esquiando con sus hijos. Y ándale que se me cae mi querido Alejandro Fernández. Él ya se encuentra pues en el cuidado, con el cuidado de sus familiares. Está bien. Acaba de publicar de hecho un video a través de su cuenta oficial de Instagram. Donde se ve él en el hospital, en una cama y viendo básicamente la pierna. La operación, ¿no? Exactamente, la operación y la pierna con esta fractura, ¿no? Lamentable el caso de mi querido Alejandro Fernández. Pero pues, la verdad es que estaba divirtiéndose. Eso es lo bueno, ¿no? De alguna manera estaba en un ambiente familiar. Estaba pues tranquilamente. Además, pues con billete, pues es feliz, ¿no? Exactamente. Con billete es feliz y se me antojó esto. Vamos, tráiganme ahí. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que salió muy bien de la operación. Él ya está en recuperación. Desde ayer en la noche está publicando Instagram. Eso se dio a conocer a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues al respecto, Alejandro Fernández declaró tal cual se lo voy a leer. Estoy muy triste porque debido a mi lesión no podré estar en el Festival de Viña. El compromiso y respeto que siempre ha tenido con mi público es muy grande. Por el momento debo guardar reposo, hacer rehabilitación y recuperarme para así poder darles el 100%. Quiero ofrecer una disculpa a mi querido público en Viña. Espero estar con ustedes el próximo año. Y darles lo mejor de mí. También, por cierto, va a tener o tenía previsto algunos conciertos en Chile y en Argentina. Bueno, pues las cuales van a tener que ser, se van a tener que posponer. Y los conciertos de Santiago se reprogramarán, perdón, para mediados de marzo. Serán las nuevas fechas para que él ofrezca estos dos conciertos que estaban ya próximos a realizarse en aquellas regiones. Y bueno, pues ahí está la noticia de Alejandro Fernández. Es que no hay bronca con él porque realmente lo que él dice, él sí lo cumple porque él es mucho enviador. Mucho enviador. Y le refiero, cuando llega a cancelar conciertos que son ajenos a él porque los cancelan, lógicamente él mueve todo para volver a ese lugar y presentarse sin ningún problema. Entonces, ahorita lo importante es que ya está en recuperación. Está bien, desde anoche ya está subiendo fotos, está subiendo mensajes. Y bueno, esta operación fue el once, entonces se esperaron un poquito a la oficina de prensa para darlo a conocer. Y obviamente, pues una vez que la oficina de prensa manda el comunicado, Alejandro Fernández empieza a tuitear directamente en sus cuentas oficiales de cómo se encuentra, de que está bien y en recuperación totalmente después de esta lesión en la rodilla, pues que se recupere pronto. Y yo creo que si vuelve a querer esquiar, pues que se vaya con mucho cuidado porque yo creo que una fractura más ya no le aguanta el cuerpo. No, ya no. Porque ya va segunda. Bueno, abro señores 3770-0080, les recuerdo que tengo boletitos para que usted se vaya a este evento que va a estar increíble este próximo sábado con los grandes. Y además, señor, señora, amiga, le tengo unos aretes, mira mi querida Judith, que nos dejaron el día de ayer. Están increíbles, desde el día de ayer que nos dejaron esos aretes de plumas, están padrísimos. Es un arete para que te veas guapísima y hermosa. Si a ti te gustan las plumas, bueno, pues comuníquete con nosotros, pero eso ya lo sabes que para poder participar y llevártelo tienes que estar contestando correctamente en la gustivía. Pero eso, más adelante se los vamos a dar a conocer para que se ponga, pues, guapa y chula. Oye, pero vámonos ya, vámonos ya, porque ya también llegó Jonathan. ¡Jonathan! ¡Vámonos! Porque eso arrancamos con el baúl de los recuerdos. Recuerdos, señores. ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! ¡Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya! Si no lo estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño del día. Yo quisiera que seas, que nunca quise así, que me olvida como bien. ¿Cómo crees? Claro que no. Claro que no, no me acuerdo de esta canción, porque es Marisol y Pablo Ortega, corazón contento. también conocida como Tengo el Corazón Contento. Es una canción compuesta e interpretada en América por el cantante argentino y popularizada en España por la española Marisol. La canción fue, es un primer momento interpretada por su autor. El tema dio además título a la película protagonizada por el artista argentino y estrenada en 1969. En 1968 se editó como sencillo en España interpretado por Marisol. La cantante malagueña popularizó el tema en el país alcanzando las listas de los más vendidos e interpretándolo en varias ocasiones en programas musicales de televisión como Galas del Sábado. ¿A poco qué buena onda está esto, mi querida Judith? Vamos a escuchar un poco más de Marisol y Pablo. Así es. Les voy a explicar cómo va a estar el asunto y el meollo del día de hoy. Vamos. Uno de los boletos para que usted se vaya a ver, mi querida Judith. ¿A quiénes vamos a ir a ver este próximo sábado? Vamos a ir a ver. Aquí tengo los boletos. A nuestro querido Edmundo Rivera. Mundo de éxito. Cambia tu vida con esta conferencia. Aquí está. El ingeniero Rafael Pérez Raffafafa, mejor conocido. Su conferencia será Aprender, Crecer y Cambiar. El doctor César Lozano es Ventas Efectivas con Actitud. Bueno, pues Marco Antonio Regil, su conferencia será Cómo Reducir tu Futuro Financiero. Digo, predecir tu futuro financiero. ¿Cómo reducir? Es muy fácil. Regálame dinero. No, bueno, ven. Oigan, uno de estos boletos se va a ir, ya sabe, por medio de nuestras redes sociales o por la línea telefónica 3770-0080. Pero usted me tiene que contestar aquella frase más ridícula de amor que le han dicho o que ha escuchado. Uno se va a ir así, con esto, una frase, la más ridícula frase de amor que hayas dicho o hayas escuchado. Si estemos viendo y que la leamos aquí, esta se va a ir. Va, me la... Yo hoy dije una que decía así, tú eras mi cazuela, porque por las mañanas... No, mejor no la digo, ¿verdad, mundo? Está muy fuerte. No, así deje, la mejor. ¿Cuál es la frase de amor más ridícula que he escuchado o usted ha dicho? Para que pueda participar por uno de los boletos. Y el otro boleto se va a ir contestando... ¿Esto qué es? La... Agustín. ¡Tri, tri, 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 trivia! Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. La frase de amor. A ver, Agustín, escucha muy bien. A ver. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día? No, pollo, eso se puede hacer hasta en la madrugada. A todas horas. No. O sea, cocinar. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día? Qué sencillo. Ya saben, mi magia, ¿sabes? Ya sabes. ¿No sabes? ¿Nos sabes? ¿Nos tus invitados? Mundo de éxito, ¿cómo no sabes? No, en el día también puedes dormir. En el día puedes dormir. ¿Roncar? No, porque también puedes roncar. También, en el día puedes roncar. A ver, ahí le va otra vez. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de día? Ay, Dios mío. ¿Hasta hay una canción? Sí. ¿Sí es cierto o no? No. No. Bueno, sí, pero no. Bueno, sí, pero ahorita lo que queremos saber es hacer de noche. Te puedes ir a otro lado del mundo y hay sol. Está muy sencillo. Hay una canción. ¿Sí? La vida es un carrusel que por más vueltas que vueltas. Ay, eso de la cantada no es lo mío. Ya me la cambió acá, mister, pero bueno, está bien. No, ¿así dice la canción? Ah, sí, ya me acordé. Ah, ya, ya, ya. Es mi vida como un carrusel. ¿Qué dice antes? Vueltas y vueltas de. No, antes. En el mismo lugar. ¿Cómo comienza? La vuelta es la vuelta. Ay, no. No se lo saben. Mejor pónganse en contacto en nuestras redes sociales, a gusto con Augusto. Quiero mandárselos a tal gente que nos está viendo en el interior de la República Mexicana, a Monterrey, ya nos están viendo en Monterrey, en Tampico, que nos están viendo por allá, a Aguascalientes, a Irapuato, a Puerto Vallarta, a Tepic, a todos lados les mandamos un fuerte abrazo. A León. ¿Y por qué no nos invitan a su ciudad? Que nos inviten. Que nos inviten. Vamos a transmitir a gusto con Augusto desde por allá, ¿no? A comer la comida típica de cada estadounidense. Oye, qué delicia. Que estaría increíble. Así es. Vámonos, porque esto apenas comienza. Arrancamos con Augusto, con Augusto. Vamos al primer corte. Oye, Magui, ya se nos dijo. ¿Qué? Ya córran. Oye, Magui. Adiós. Adiós. ¿Sabías que los incendios forestales atraen al escarabajo joya? Está Pelón.